¿Cuánto dinero gana el Panin Autodiagnostics? Se trata del canal de Mauricio, un youtuber mexicano que reside actualmente en Estados Unidos y en su canal encontraréis vídeos sobre mecánica y sobre diagnóstico de vehículos. Tenemos el vídeo más reciente, subido hace un día con 6.700 visitas. El siguiente con 4 días de antigüedad, 13.000. En su canal encontraréis diferentes diagnósticos con los cuales aprenderéis muchísimo. Si os interesa este tipo de canales, también os recomiendo el canal de FD Automotriz que también analizamos y de allí me han recomendado que analice a este youtuber. Así que vamos a ver los vídeos más populares, los que más visitas le han generado a El Panin y nos encontramos con la Ford F-150. No compres una así, con más de 1.100.000 visitas. Tenemos una Equinox Terrain con 760.000 visitas. Un Silverado que no prende con 732.000. Y como podéis ver en su canal, pues vais a aprender muchísimo a través de Entreteneros. Eso es que está creando una comunidad muy fiel. Háganme saber en los comentarios si lo conocen, si son seguidores de Mauricio y que os parecen sus vídeos. Y vayamos a ver sus estadísticas. Ha subido 440 vídeos hasta la fecha, acumulando un total de más de 18 millones de visitas. Lleva muy poco tiempo subiendo vídeos. Sin embargo, su gran labor y su forma de ser ha hecho que creciera tan rápido. Podemos observar que en los últimos 30 días ha generado 806.000 visitas. Y si nos vamos al gráfico histórico, podéis observar el crecimiento exponencial que ha tenido su canal. Como os comentaba, no hace mucho que lo creó. Tenemos desde primera data el noviembre de 2019, donde obtenía 5.700 visitas. Poco a poco fue manteniéndose hasta que un día empezó a subir lentamente sus visitas. De 8.000 a 16.000, 25.000. Hasta que se viralizó, logrando 95.000 visitas en diciembre de 2020. Y de esa cifra pasó a enero con más de 775.000 visitas. Increíble los números. Luego tuvo este rally creciente, teniendo máximos cada vez más altos. Llegando a su pico más alto de visitas en solo un mes, con más de 1.260.000 visitas. Y en estos últimos meses podemos ver cómo se está estableciendo en este rango de entre las 800 y el millón de visitas. Así que muy interesante su canal. Vamos a calcular cuánto gana el Panin Autodiagnostics, canal de El Mauricio. Con estas 806.000 visitas, lo dividiremos entre 1.000 para saber el CPM. Entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan. Y lo multiplicaremos por un CPM aproximado de unos 1.8 dólares. Ya que parte de su público, un 10, un 20% procede de Estados Unidos. Por lo tanto, esto incrementaría el CPM. Por lo que estaría generando 725 dólares de ganancias. Háganme saber en los comentarios qué opinan de esta cifra. Y vayamos a convertir estos 725 dólares a pesos mexicanos. Vamos al conversor y anotamos los 725 dólares mensuales que está generando Mauricio. Y en pesos mexicanos equivaldría aproximadamente unos 14.000 pesos mexicanos a día de hoy. La conversión está de 1 dólar a 19,32 pesos mexicanos. No olviden dejar su comentario, su like y háganme saber qué otro youtuber les gustaría que analizara. Nos vemos en el próximo análisis.